Venga, 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 ya listo ¿Por qué no quieres levantarme? Ey, puto, ¿yo qué, güey? No te vienes, cabrón Pero Dios es lo puto ¿Qué serás tú? ¡Mosa! ¡No te vienes, cabrón! ¡Azón! A ver, desaparece el pecho del viento ¡Saca los contenidos de todos! ¡Wow! ¡Oh, amor! ¡Azón! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! Que habla de mi soledad Que habla de mi soledad Contorí, 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 contorí Acto final, acto final Te pido muerte Pásame porque me muero Eh, saludos amigos Quiero que se vea Con una de tus fotografías Quiero que me digas Quiero que se vea De este raro Quiero que se vea Con una de tus fotografías Quiero ver bien esta raro Quiero que se vea Y no me vienes esta raro Ay ¡Listo! ¡Venga, venga! ¡Listo! 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 No, 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 no. No, 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 no.